Yo calculo 2.800 proyectos de la región La Libertad que están paralizados, o sea que están en procedimiento Y no porque se les dé la gana, sino por todos estos obstáculos que estamos viviendo todas las semanas Y es básicamente el tema de corrupción, Jaime, porque un alcalde va y si no va acompañado de un cuarenta que pueda estar ahí insistiendo, golpeando, que le hagan acompañamiento técnico Los mismos especialistas, y los alcaldes lo dicen, me piden dinero para poder seguir avanzando el proyecto Entonces, y yo le he dicho que te lo diga cualquier alcalde, jamás le he pedido algo a cambio de un alcalde para poder acompañarlo Pero ahora es lamentable Claro, hemos escuchado que es más fácil pagarles a los que están dentro del ministerio para que le agilicen los proyectos Exactamente, entonces, y ahora esta investigación que se sigue sobre varios congresistas Que venden su conciencia, venden su voto por obras, venden su voto por puesto de trabajo, los lobistas Ya, entonces, y dicen, ya no, ya no pueden los congresistas visitar los ministerios Porque obviamente se presta para absolutamente todo y se confunden las cosas Entonces, ya uno tiene que marcar su distancia Yo marco ya mi distancia sobre este tipo de situaciones Para no verme lamentablemente envuelto en este tipo de cosas Que yo lamento serían desde el Congreso de la República Y lo he dicho varias veces Si tenemos que expulsarlos del Congreso, lo tenemos que hacer De manera inmediata Vamos a compartir con el Congresista de la República lo que dijo ayer el Presidente de la República Donde enfatizó que no darán tregua a sus opositores Pero pidió dejar confrontaciones Vamos a escuchar esto para que el Congresista de la República, Diego Bazán, también nos pueda opinar Sobre lo que dijo el Presidente el día de ayer Nosotros no vamos a dar tregua a detractores A gente que tuvo la oportunidad de conducir los destinos del país Y hoy, aquellas personas que no tienen la autoridad moral Para decir que este gobierno es corrupto Hoy tienen su agenda propia Quiero invocar al pueblo peruano Para que de una vez por todas Dejemos estos enfrentamientos Bueno, eso es lo que ha hecho el Presidente Pidió dar tregua Perdón, no, ha dicho no darán tregua a sus opositores Pero pidió dejar confrontaciones ¿Cómo es eso? Mira, yo quiero en trato de entender al Presidente de la República Bueno, yo creo que sí hay congresistas O parte de la clase política Que tiene la catadura moral Para poder decirle al Presidente las cosas en su cara Yo se las he dicho infinidad de veces El tema ya es insostenible Nosotros, Jaime, no vivimos simplemente una crisis política Porque crisis política hemos tenido muchas en el país Vivimos una crisis política final Un Presidente, siete investigaciones fiscales Una victimización siempre del Presidente de la República Sigue poniendo este tipo de gente en los ministerios Se fue el domingo el Ministro de Salud Claro ¿Pero ya sacó la resolución? Tengo entendido de que ya es definitivo Él incluso ya se retiró de Pero la resolución tiene que dejar al Congreso No, tiene que salir publicada en El Peruano La salida, tengo entendido que hasta ahora no sale publicado Me imagino para no generar este intervalo de tiempo Donde no hay un ministro ¿Y no le pareció muy rápida por primera vez Y contradictorio que le haga caso a la prensa El señor Presidente de la República Para pedir la renuncia o sacarlo a su ministro? Es que una medida desesperada Para limpiar un poco el rostro que tiene la base de la cara ¿Porque viene la OEA? Sí, porque viene la OEA precisamente Entonces quiere dar actos de democracia Y que hace caso a la prensa Exactamente, que no está coludido con la corrupción Hay que recordar que no es el primer hecho Donde se involucra dinero en efectivo Dentro de una institución del Estado Tuvimos los 20 mil dólares de Bruno Pacheco En el baño de Palacio Tuvimos los 100 grandes de Juan Silva En el ministerio Tuvimos el dinero que sacó Samir Villaverde Y ahora tenemos el dinero del ministro de Salud Hoy ha informado el equipo de investigación del diario La República Que no existió ni un solo movimiento bancario Del ministro de Salud O sea que su sueldo está intacto ¿De dónde salió tanto dinero en efectivo? No hay una explicación lógica ¿Quiénes utilizan el pitufeo para manejar dinero? Los delincuentes, no hay otra forma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video